Hoy estalla el hoy, hoy estalla mano Ay coño Esto se está mudando Está el colchón Toda la ropa mojada loco No menú Ya está salado, salado compi Vaya la Ya ese colchón tiene que botarlo Tú sabes ah En serio Porque ya eso no sirve Toda la ropa mojada, la nevera Chum Ese man está salado Vaya la ¿Dónde vas a dormir ahora, blu? Ay coño Chabas, te vas a comprar un colchón inflable Ey Fuck up Chala Sato a la ropa mojada En esa ena El colchón Fuck up What? Minha mãe Chabas, te vas a comprar un colchón inflable